Aplausos 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 tú vas, yo me voy a estar dormí 3 años, vayamos, es pasada una panza en la panza, pasada marrón, ahora la neva, tu se marmo a chiacciata porque le graziate no me lo fai en mí 3 años, vayamos, es pasada un vestido, y a frita y un gol, ya no se siente, rinta a los porta a bufero, eba tutta la noche los ojos viejos, la lágrima lucente amor, 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 amor la sfondería, sin un frío de orgullo un pan de aromía, secca la noche y duro la lluvia, a tu seguirme, sin un frío de orgullo amor, amor, amor la finta y duro de orgullo y a frío de orgullo, y a frío de orgullo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!